Un tema como entre uno y las mujeres de uno y las mujeres de otro, ¿no? Quiero decir, ¿qué está pasando en los gobiernos y en las...? ¿Tú qué crees que pasa? Oye, ¿qué creo que pasa? Pues que el poder es muy malo, porque tener poder... Es muy fácil abusar de él y creerte que eres el rey del mambo. Entonces tener poder es muy malo, con lo cual... Es que la fiscalía te está pidiendo nueve años de prisión. De ahí a absolver es optimista, ¿no? Entre otras cosas también, resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escor, donde trabajaba era en las aulas de prostitución masculina del padre de la señora del presente del gobierno. ¿Y a ti qué te quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. Oye, Rafael. ¡Ole, Rafael!